Ciro querido, yo te voy a extrañar verte, digo verte en persona, que nos reunamos, que hablemos, nos demos un abrazo y que hablemos de tantas cosas que hablamos, que nos juntemos con el gran Carlos Marín pero tomaste una decisión y yo te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente no sé cómo puedes llevar la vida después de que sabes que alguien quiso asesinarte y con el agravante, que no sabes ni sabemos quién, por qué y para qué te quiso matar inicias esta nueva etapa, te va a ir muy bien, aquí va a estar todas las mañanas Ciro como siempre arrasando por las mañanas y así fue la despedida del queridísimo Ciro Gómez Leiva bueno, el hasta luego, perdón vamos a hacer todo para que funcione bien esta nueva etapa vamos a ir, como lo hemos dicho, vamos a tratar de ir renovando lo van a ver desde el miércoles, algunas pequeñas modificaciones vamos a ir haciendo porque pensamos, llevamos, vamos a cumplir 11 años al aire, nos ha ido muy bien en este programa nos ha ido muy bien, yo diría desde el primer día hasta el día de hoy pues ese es el momento, ese es precisamente el momento en el que uno tiene que estar haciendo los cálculos porque si no lo otro es pensar que con una misma modelo, con una misma fórmula nos irá bien entonces, gracias, gracias Manuel, gracias a todo el equipo el miércoles yo estaré transmitiendo desde Madrid y repito, yo sin esta gente y sin la gente de fórmula Jaime Azcárraga gracias por la confianza, 20 y tantos años después, 11 años después en la mañana y sigue creyendo en nosotros, sigue confiando en nosotros gracias por esta nueva oportunidad, gracias, vamos a poner, ojalá nos vaya muy bien creo que nos va a ir bien, pero de lo que no tengas duda Jaime es que vamos a poner todo para que nos vaya bien, gracias a Carlos Herrerías, gracias que Mario ya le pegué el micrófono, gracias Mario Ávila, gracias Luis Alcántara, gracias a todo el equipo de fórmula si no, claro que te va a ir bien, si no claro que te va a ir muy bien con ese equipazo que tienes con tu estilo con tu entrega y desde Madrid ¿si? desde Madrid que vas a transmitir de 7 a 10 es de 3 a 6 de la tarde si fuera este programa más se transmitiría de 9 a 11 de la noche yo te abrazo con cariño Ciro querido ¿si? por supuesto que te va a ir bien no tengas la menor duda y aquí vamos a estar contigo